Y en teoría... ...algunas cosas de estas podemos hacerlas. A ver, lo de la arena no. Es imposible, tío. Y lo de Ravenhall, solo con la pistola de... eso es muy difícil. Bueno, ¡ay! A ver... Dice que estamos en directo. Vamos a comprobarlo. A echar una mirada... Por si las moscas... Vicos of the flies... Yo lo miro y luego ya que sea lo que Dios quiera. Pero yo lo miro. Pone en línea. Pone el IDE. A ver qué me... Pone el IDE. Yo voy a intuir que está bien. Vamos allá. Uy, dice, mira, estás haciendo streaming en Twitch. Qué guay. Te dice cuánto tiempo está. Ah, qué guay. Te dice... Como el estado de ahí. Vale, cargamos. Estamos... Lo dejamos justo en el agüita. A ver, pongo el cronometrazo. Son las siete. Maravilloso. Después quiero ver si empiezo el Dark Souls. Es que no lo quiero grabar. Pero... Me ha dicho Miguel que lo grabe. Indortex. Pero... No lo sé. ¡Vamos allá! ¡Woohoo! Dios, no hay nada más divertido que esto, tío. Está muy alta, eh. Así. 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 Es que está muy alta la... Vale. A ver. Esto era lo que no volcaba, ¿verdad? Esto no volcaba. Vale. No vamos a buscar las lambdas porque... No. No me acuerdo si había pistola, ¿no? Eso era en el coche. El coche tenía pistola. La lanza, ¿no? ¡Woohoo! Vale. Es por aquí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No. Espera, espera, espera. Baja, 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 baja. Que no me acuerdo si era... Seguir por aquí, ¿no? Hay que destruir algo. Lo dice reyes, por cierto. Reyes, que no reinas. ¡Ah! ¡Ánimo! ¿Se ve bien? A ver, un momento. No tengo yo carné todavía de esto, ¿sabes? Conduzco bien, pero no. ¡Uy! Mira, un esqueletillo. Un esqueletillo. Un headcrab. ¿Dónde estás, maldito? Sal, que te vea. ¿Qué pasa con él? Ha desaparecido el headcrab, ¿eh? Estaba profundo, ¿eh? Ahí está. Esto es muy pequeño, ¿no? Por ahí, ¿qué po? Seguro. ¿Seguro que yo quepo por ahí? No lo tengo claro, ¿eh? O sea... ¡Yi! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! Ha sido una buena idea. No me arrepiento de nada. Vale, vale, vale Ay, bueno, sí, va a oírse Kling Va a oírse un buen golpe, eh Míralo, 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 míralo Se oye, se oye, se oye Ay, no se ha oído Peligro de agua Wow, que nombre más original Eh, eh, eh Lambda, Lambda He visto He visto Lambda Sí, dámelo Todas las que puedas Cogeré, pero No las voy a coger todas, pero es que Al fin y al cabo es... ¡Kieman! ¡Kieman! Míralo ahí arriba Maldito bastardo, he visto Esa me lo sabía de memoria Eh, y quieto para atrás De esa me acuerdo No me sé muchas Pero De esa me acordaba Para allá hay algo O hemos venido por allí Hemos venido por allí, ¿verdad? ¡Uy! Tiene una Lambda A ver Me cago en tal Esto se levantaba Venga, sube Leñe El eco ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que te... ¡Oye! Que me tiran cajas Y no mueren además ¡Hombre ya! Maldito seas, Jimman Te he visto aquí Con el teletransporte No me la cuelas Estación 12, adelante Estación 12, ¿me recibís? No Han muerto Dices, ¡han muerto! Pero no Porque tú no hablas Eh... Vale Está controlado Bien No te caigas ¡Ay! 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 Pero no me hagas eso ¡Maldito! ¡Uy! Un helicóptero ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo rompo? ¿Me subo encima? ¡Eh! ¿Cómo rompo esta cosa? ¡Uy! Tiene que haber una forma de tirar eso Y no me voy a ir sin descubrirla ¡Hombre que no! Yo solo tiro Yo solo... Ya lo he tirado, ¿eh? Por cierto Eso ya... Cuando jugué yo solo lo tiré Vaya que si lo tiré La caja esa Tan visible Estaría 15 horas hasta que lo tire La estación 12 ha muerto, ¿eh? Pobrecillos No saben de lo que hacen Me gusta la parte del coche La parte del barco no tanto Pero la parte del coche me encanta Porque es como... ¡Ah! Solo Está solo Pero ¿cómo? Vamos a ver Criatura No Pero... ¡Oye! Déjame... ¡Oye! No me puedo bajar Tiene que ser desde aquí, ¿eh? Sea lo que sea Vale, es esto, ¿no? ¡Uy! Se ha puesto nerviosa El barril Le ha quitado la anilla ¿Bordón? Bueno Esto es el... El surfe en todo su esplendor Vamos a ver si funciona ¡Ah! Ha funcionado Tal como lo planeaba ¡Bien! ¡Oh! Pues me ha dado bastante Ha merecido la pena Gastar la maldita granja ¡Vámonos! 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 ¡Au! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Por allí! ¡Hola! ¡Ay! Esto era lo de... Vale, vale Espera, espera, espera De esto me acuerdo Sí, sí, sí Esto fue famoso en su momento también Esto lo agarras Y lo metes aquí ¡Oh! ¡Ahí! Porque eso flota Y va levantando la cosa esta Y cuando se levanta la cosa esa La rampa sube Y el coche hace... La lancha motora Hace un salto más largo ¡Eh! Una lambda ¡Dámela! ¡Que me des la lambda! ¡Ah! Vale, aquí Está hecha para que la cojas ¿No? No será la lambda eso No tiene sentido ¡Leñe! Pues no gasta Pues no gasta munición En romper la cosa esa Vale, es por aquí Entonces La lambda Esto No, estos son los trozos De que me cago en Entonces Aquí hay una lambda, ¿verdad? Sí ¿Dónde está la recompensa De esa lambda? ¿Dónde está? No hay No existe Me engañaron No, no existe No hay nada ¿Ves como hay lambdas Que te engañan? Un momento de cierre la puerta Puerta cerrada Es que sonreía el mago Y hay mucha movilidad En la casa Obviamente Hombre Vale, la última Barreño De que yo puedo mover Con una fuerza Porque eso Tiene que costar De meter dentro del agua Me pregunto ¿Dónde estará el vortiga Un secreto? En la caverna Misteriosa Sé que hay uno Pero no sé Dónde está la caverna Me suena en el Cuando me gusta La bomba del helicóptero Pero no Bueno Vámonos Vale, vale, vale Me voy a coger carrerilla Vale Maravilloso Esto no se dobla nunca No cae Ay, ay, ay Ay, Dios Es verdad Los bichos Eso está vivo Corre Mola Nos atropellas Con esta cosa Ay, ay, ay Vale No Bueno, sí Tú sí Tonto Te voy a poder disparar Eh, eh Por ahí Uh, uh Uy Vale, vale Voy a ir por arriba No pasa nada Ah, morir Casi Había bichos De los que me comen Bien Cargamos ¿Qué hora es? Ah, ya Vamos Un cuartillo De hora Nada más Espérate A que venga El helicóptero Entonces ya Nos reiremos Nos reiremos ¿Cómo se destruye El helicóptero? Vamos directamente No voy a hacer nada Segundario Como los doblos Son pocos De los que me quedan Ay, me disparan Ay, leche Es verdad Estaba cerrado Hay que parar aquí Para, freeman Vamos a matar gente Eh, hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ha llegado freeman Sabemos a ciencia cierta Que hay un perturbador Entre nosotros Alguien que a ojos De algunos ciudadanos Se ha ganado De una computación Casi mesiánica Casi mesiánica Toma ya Oh, granadazas No Sí, son granadazas Dame granadazas Mía No sé por dónde es Por cierto Uy Este hombre está ok Vale, pero aquí hay solo munición Y cosas Hola ¿Qué dice de hombre libre? Acá no es lo que está diciendo Bueno, sí Está diciendo Que me van a por mí Pero Sé tu deseos Colegios Cientivos ¿Qué dices, hombre? No, hacia él No es mi busca Si no hice nada Claro, porque ¿Por qué te buscan? Vale, o sea Puedes acabar con ellos Pero Ellos no lo saben Mía Joder, que igual los neumáticos ¡Ey! Momento 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 ¿Puede ser? Uy, porque se me ha A ver Ahora va bien Pero se ha detenido el streaming He cortado Es que asco Luego tendré que editar He cortado la grabación Me ha puesto nervioso No Se ha detenido el streaming No sé por qué No sé por qué Espero que no pase más veces No sé Se ha detenido solo Bueno, es la granada esta Ah, que lejos Llega la granada, eh ¡Al subir! Vale, vamos a coger Más granadas Y Más vida Ah Granadas infinitas Magia Vale, vámonos Estoy muy loco Uy Vale, era una pistoleja de estas Más tarde la cogeré Bueno, esta no Pero más tarde Que queremos unas parecidas A esas Bueno, el disparo No tiene nada de comparación Es mucho más divertido Me están dando un montonazo de granadas Creo que significa Que quieren que las use No sé Puede ser Ay Se ha rompido ¿Qué hay que hacer? Y se rompe Ah, vale Era eso Maravilloso Vaya Alarma Ya vienen Ah, para eso estaba la metreadora, eh Me cago, eh Yo os he visto Ah Morir Tú también Muere Muere Eres orgánico Ergo sangre Acerco Muere Me temo que eso no funcione Así Bien Bien Oh, me da Un funcionazo Dame balitas Esto estaba apagado, ¿verdad? Sí Me cago en la cámara ¿Dónde estás? Hombre, que tocas Vale Vale, he ido muy lanzado Pensaba que podría hacerlo Lo siento Justo desde aquí Unidad muerta, por favor Solo una Unidad Unidad No, conjunto Oh, sí Con granadas Que como son infinitas Oh Uno fuera Y ya está Mientras pueda rellenarla Bueno, no se ni infinitas Pero hay un montón Se han cambiado En este half-life hay menos bombas De la Hay menos bombas De la De la De la ametralladora Aparecen menos Y tal Vale, está todo bien La granada ¿No? Uy Quiero pasar Vale El barquito Aquí está Nos vamos No sé por qué se ha detenido El streaming Si vais a ver Por qué futuro va a entrar Hasta luego Visografas Es una lancha y también Es todo terreno Porque tela Uy Me disparan Ay, Dios No es que a ti me hayas en gasto Para acabar conmigo Pero yo que sé Ay No No Vámonos Vámonos Yo que ya se he hecho Todavía nada Solo he matado Dos cuantos de vosotros Aquí No merezco Me cago en Bueno Se peta No merezco Vuestra atención Al menos No tanta Ya es de dos policías Y a menos Pero Me cago en Danillos de la boya Ay, como salía de esta No me acuerdo Cómo salía de esta No me acuerdo Que ya que ferro Ay, ay, ay A ver, por ahí Ostras Pero si me dan Los cohetazos Como los esquivo No me voy a nada de vida Uy Siempre me da el segundo Eh Me cago casi cerca Voy nada de vida Eh Sí, hombre Arrea Ay, Dios Ay, Dios Están locos Tío ¿Cómo lo hago? Si es que no No tengo vida Va a dar Uy, me ha fallado Así me quemo, eh Y me ha dado otro Madre mía Me ha dado Me ha dado Un cohete de cara Tío Un montón de cohetes Vamos a hacer guardados Rápidos Cada vez que pasemos Una cosa A ver El primero vienen estos El primero se esquiva El segundo Parece que también El tercero No sé El tercero me ha dado A veces Vale Esto Me ha reventado un cohete Vamos a morir Vamos a reventarlo Pero vamos a morir Seguramente Aquí tengo que llegar Con algo de vida Mira eso Ese me da siempre No puedo ir por aquí Metido Si mirad un modo de acelerar Caballeros Pero no lo hay Seis Otra vez Siempre vengo con seis Ahí Ok Vale Ahora Vale Vida por favor Algo de vida Algo 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 Tiene que haber algo Seguro Algo de vida Por favor Tiene que haber algo Un boquitín Por el suelo O algo Mi comida Dejadme vivir Al menos mi balsa Uy Ey 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 Es una lambda Te he visto Estás ahí arriba Dame tu seno Ah vale Madre mía Son unos genios Mira eso Madre mía Esto tío Esto era Esto Ingeniería pura Quitaba balsa Vale Ya lo he cogido todo Madre mía El suministro Tenía que quitar Madre mía Que locos Bueno Gracias por la vida Por cierto Muy útil Por la derecha Uy perdón Esta es de izquierda Ahora que Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Ah De un salto Alguien le va a caer Una buena Alguien le va a caer Una muy buena Tengo Tengo la magnum Si 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 La magnum Un disparo Una muerte Tal cual Pero había que guardarla Tío Había que guardarla Mientras Mientras Podamos usar La Metra Ay dios ¿Qué haces Tirándome Que ha tirado Una robosierra Tira una robosierra Está loco A mí Mis cosas Vale Vale ¿Por dónde es? Perse Uy por aquí Vale A ver Poco a poco Primero la robosierra ¿Dónde están? Queda una Ya está No Queda otra Ay dios Fuera robosierras Ya no queda gente Bien Eh Si que queda gente Madre mía Voy a morir Muy bueno No voy a morir Maravilloso ¿Quién queda? ¿Quién es el cochino guarro? Engañados Por suerte morís muy fácil Si es como los Stormtroopers Que por mucha armadura Nada eh Esa suerte tengo Tiene Gordon Freeman Que su traje es indescribible Vale Vale Vamos mal de vida Eh Ese ha dejado un botiquín Cero 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 Es un porcentaje Es el de Simpsons Eh Ah Vida y energía Gracias Uy Se mueve un pistón Seventa y cinco Madre mía Eso si que es vida Y energía Ay 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 El helicóptero Dios Pero como puede la munición aquí dentro Loco de la cabeza Eso es imposible Que no me calles Hombre Me revientan Que había que hacer por cierto Uy Vale Me han abierto las puertas Ah Muere Muere helicóptero Si 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 Muere Si hombre Y eso a quien se lo cuentas A mi no ¿Verdad? Bueno Esto se hace así Para no tener que repetir Todo el camino Uy 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 Vámonos Me cago en tal Esta zona mola Pero No se Me mola más cuando vas en el coche Pues el coche es igual Vas por una carretera Y te vas parando a hacer cosas Pero me mola más El coche Que el agua La zona del agua está bien Pero me mola más el coche ¿Ves? Otro helicóptero Espera, espera Ay Dios Esto es vida Tira mina de proximidad Va cargado Eso se hace así Aunque parezca que no Ay mira Esto es un acribillamiento Muy bestia Lo del helicóptero ese Venga Me vas a decir que se va a colar Por aquí dentro El helicóptero ¿Puedes dar la vuelta entera? Intuyo que sí Si vas muy rápido Y pillas bien la curva Y el ángulo de entrada El ángulo de incisión Coincide con Ah, no se puede Al menos no yo ¿Qué? No te metas en despejado Que hay un helicóptero Te tira minas Esa barca huele bien Nada, pensaba que tendría algo Ay Dios Ay 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 Ay, 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 ay Que no me Tira en minas Dame al menos una ametralladora Por Dios Ay Dios Ay, 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 ay Me cago en Uy Si hombre Me las pones justo Pónmelas más cerca Ay Ay Ay, ay, ay Ay Dios Corre Por aquí Eh, eh Una bomba De las de De metralladora Uh Aquí hay que pegar un bote ¿Verdad? Sí hombre Es verdad Era por aquí Se hacía por aquí Oh, lo he hecho bien a la primera De esa cosa me acordaba Que me caí mil veces Súper absurdo Al que tienes que ir ahí Es que tienes que ir súper recto Si no vas recto Te caes Y tienes que volver Y es un coñazo Y tal No caen bombas Pero uff Es un rollazo Cuando te caes ahí Eh, vale Vale No dispares A derecha ¿Me he pasado? ¿Me he pasado? No Jope Me la he comido Ah, 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 ah Vale, vale Vale, vale Por aquí Vale, vale Ya está Ya está Eh, eh Eh Vale Por qué no se me quede enganchada esta cosa Porque Va a mover la tela El coche es más divertido mover Pero esta cosa no Vea por aquí, ¿verdad? Sí, porque aquí hay una caja Oh, es un buscabandas Pues no he visto la lanta Vámonos Ah, ah, ah Qué suerte que eres capaz de coger botiquines Y curarte en una lancha motora Solo por atravesarlos Si no, estaríamos muy fastidiados ¡Oh, quiz! Ah Ha sido muy inútil ahí, eh Es que te pilla la cosa esta Oh, Dios Uy No me ha explotado Es que hay que ver por dónde hay cosas de esas Y por dónde, ¿no? Oh, lo, 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 lo Tío Venga ya ¿Cómo vas a disparar a través de eso? Eso es imposible Me engañaste Ah, vale ¿Qué dices? Si te bajas estás muerto Si te bajas estás muertísimo Si te paras estás muertísimo Vale, quiero morir Quiero morir Bueno, vamos a seguir intentando al menos Vale, ahora ha salido bien Esto no es nada, ¿no? No, no parece nada Basura ¡Uy! Sí, hombre, ¿cómo va? ¿Cómo esquivo eso? Ay, es verdad Había que meter la lancha aquí A ver, vamos a atrás Va a atropellar primero todo esto Venga Bueno, me he ahumado un montón de cosas Perfecto Perfecto Ha quedado, ha quedado niquelado, ¿eh? Vale, aquí hay vida y escudo La lancha te dispara, ¿eh? Madre mía, cuánto escudo, ¿no? No recuerdo que hubiera tanto Y la vida también es un montón, ¿eh? Genial Au Vámonos Vámonos, átomos ¿Qué me tira ahora? ¡Ah, rea! ¿Pasamos? ¿Pasamos? No pasamos No pasamos No pasamos No pasamos No pasamos Habría que haber hoy con que pasara Pero no pasaba No cabía Vamos Ya queda menos Leñe Que no me tiren misiles Pesado Ay, Dios Que venga, hombre Por las paredes Hay que pararse Creo Creo recordar Que hay que parar Un momentito Hacer una pequeña pausa Y enseguida volver Uy ¿Qué van a traer los reyes a vosotros? Cositas muchas o cositas pocas ¿Habéis sido buenos O con la mama O malos? Madre mía Como diciendo al revés Ah, vamos a dejar esto ahí No sé si hay que dejarlo, ¿no? Porque yo lo dejo ahí un rato ¿Qué? Ah, sí, es verdad Que te he tirado la lavadora Era ahí, ¿no? Sí No Sí Bueno Tiraba la lavadora ahí, ¿verdad? Bueno, no puedes dejarlo en otro sitio Puede ser... ¿La lavadora la puedo coger? No Puede ser... Vale Ya está Sí Había que tirar la lavadora Es que no había visto la palanca Pensaba que Cuando la lavadora no estaba Subiría la cosa esa Vale, vale Vale, 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 vale No Hay que hacerlo de nuevo Vamos a alinear Perfectamente Vámonos Por aquí Hay cuanta mierda ahí por el suelo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Eres Freeman, no? Sí Si no lo veo, no lo creo Si Si Soy yo ¿Qué queréis de mi? Leñe Chame pasar Hola Vale, espera un momento Tengo cosas que hacer primero Que me importan más que tú y tu ridícula historia de los Cos Del Imperio Combine Hay cajas que necesitan ser destruidas Que si, pesado Leñe Ah vale, ahora el vortigao te pone la ametralladora esa Lambda Esto es el dique, está justo después La guarida de Eli está aquí A un tiro de piedra de la pista en la planta hidrológica ¿Y era allí? Con ese monstruo pegado al culo Es imposible Lo he destruido antes Buenas noticias El vortigao no ha utilizado sus poderes con la lancha Así que tendrás algo más de potencia ahora Creo que está a punto de terminar Vamos No me toques la lancha A ti ¿Sabes a que a los de tu especie los mataba con un tiro de estos? Jeje Muere Adiós Por la libertad Dale escaña tío Ni te conozco mujer Bueno munición impi Leñe Te ven ahí a lo lejos como mueres De volado por esta cosa Y tú bueno Pues no, no ha salido como esperábamos Que me calmes Se me acaba la munición enseguida Ya se me acuerdo Que esta munición no dura nada Bueno a ver Es infinita Pero se te acaba enseguida He dicho Ay Asqueroso Ah Que mierda sois Vaya No puedo disparar al revés No puedo disparar al revés Uy Me ha quedado sin balas eso La líquida allí Pero no me acuerdo como Ay había una forma Bueno si De que leche No No hay que ir ahí De hecho puedes atropellar a los guardias Así No puedo disparar a los cohetes Pues debería Hasta luego Puntería de mierda Es muy difícil apuntar cuando estás Subido en En esta cosa A tantos por hora Dios Hay gente que lo hace Pa 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 Y un tiro por cabeza Por cabeza eh A la mitad del ojo Justo en la pestaña izquierda Hay gente con puntería Y yo no Yo juego al battlefront y pierdo Bien Que me dejáis de disparar No estoy matando Creo que he visto a G-Man Tal vez me haya jugado Que ni se te ocurra tocar Voy de lado Es que voy de lado Ay Dios Espera 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 Ay que no era por aquí O si O no 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 era por aquí No No era por aquí Bueno por aquí podemos conseguir cosas Me da un susto Perdón Perdón Ay Dios Ay Dios Ay Dios Que miedo Se me puede quedar tan mal rollo la campanita Es una cabeza Por ahí Vámonos Vámonos Uy Quieto Vámonos Ay 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 Ostras Que salto más valiente Si vamos sin velocidad Nos hemos cruzado con lástima Ay morir Espérate Vamos a recargar Y al fin y al cabo es gratis Bueno aquí disparan infinitamente puede ser No ¿Han dejado de disparar? Au Que me quemo Quiero ver si me puedo subir aquí Me suena que si De hecho puede ser que sea por allí Si es por allí Pasando el fuego Ahí haces un derrape Bueno nos teníamos que quemar Hola Vaya capón Eso me ha hecho daño ¿Ves? Así como otras cosas no Ja He muerto Es que he ido directo al barril Lo entiendo En cierto modo Hay que ir corriendo No Lo mejor en todo el juego En todo el juego no En esta parte Es ir corriendo Sin pensar Vale Esto te puede hacer un poco de daño Pero Ahora lo hemos hecho mucho mejor Vale ya está Vámonos Es que no sé dónde estoy apuntando Como veo dos miras La pequeña y la grande Y esto se mueve como tiene Jamás pensé que haría esto a la primera Oh de esto me acuerdo De esta parte me acuerdo Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Eh no Si No No Si Más o menos Había que entrar por aquí Pero Primero tendré que Vale Tendré que abrirme paso primero Vale 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 Uy Pues mira Ya está Así se hace Vale ahora Así Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vamos Entra 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 Ahí 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 Qué vida creo Vale 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 Así Así Vale Gira Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vamos 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 Sí Maravilloso Uy 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 Por aquí No sé Si No sé Dónde está El Vortigaunt Creo que está Al final En la parte Del boss Pero no Me acuerdo No me lo quiero perder Lo del Vortigaunt Es aquí ¿No? Por aquí Atrás Había Algo Creo Sí 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 Energía Y aquí Hay vida Uy No le he dado Cógelo Uy No Pasé La Madre mía Uuu Qué suerte Que no puedo Volcar esta cosa Tiene un enorme Giroscopio Eh Viene aquí El bicho ¿Verdad? Seguro que no era aquí La caverna Del Vortigaunt O me la he pasado Me suena un montonazo Tío Vale Aquí está El boss Vamos El hijo Lo de mierda ¿Ya ha muerto? Imposible La primera vez me costó Un montonazo Creo Que no cabe Tanta materia En el helicóptero No soy yo Es la física Perdona Es el volumen ¿Sabes? Bueno Que tampoco Cabe tanta munición O sea que No te han dicho Que eres más duro Que un helicóptero De Resident Evil 6 Pues lo eres Venga Hombre No te has caído Si te tiene que quedar Nada Se te están cayendo Los cachos Venga ya No me fastidies No inventes No te quedan Trozos ya Ahora Sí Yujuu ¿Dónde está la caverna? ¿Dónde está la caverna del Gortigaunt? Estoy seguro Convencido Que hay una caverna Por aquí Y que hay invortiga A un cantante Dentro Al 100% Mira Vamos a hacer un poco El guarro Para saber más que nada Si me la he dejado o no Y yo voy a buscar en Youtube Sí ¿Dónde? Qué triste ¿Dónde está la caverna del Gortigaunt? Qué triste Buscarlo en Youtube Ahí No se va a ver Lo siento No puedo ponerlo ahora Para que se vea en el streaming A ver Half-Life 2 Vortigaunt Cantante Ahí El primero que sale Half-Life 2 El Vortigaunt cantante Ay Pero no te dice ¿Dónde? Bueno No sale ¿Quién? No sale ¿Dónde? Es en la balsa Pero A ver Vamos a buscarlo Aquí Aquí Esto es un gameplay Que se ve desde el helicóptero Vale Desde que le dan la metralleta Vale Lo estoy viendo en un vídeo Quiero ver Quiero ver si me lo he pasado O no Vale Esto es Vale Más o menos estoy siguiendo Su progresión A ver Vale, vale Es después de destruir el helicóptero Vale Vale Es en la zona siguiente Maravilloso Perfecto No nos lo hemos pasado Vale, vale, vale Vemos al Vortigaunt Y lo dejamos Vale Es en la zona siguiente ¿No? Más o menos creo Nadie ves por aquí Vale Abrimos esto Esto o eso No, esto está cerrado Vale, vale Hay que abrir esto Vale Vale, a ver ¿Por aquí? No Como Ay, no sé No sé dónde es No es aquí ¿Verdad? Esto parece un poco guarro Y no puedes No me acuerdo ahora que había que hacer O sea He visto en el vídeo que hay que activar una palanca Pero Vale Aquí a lo mejor Aquí a lo mejor No, porque por aquí no se puede subir Eso Vale Ya está Esto es, esto es, esto es Ya está Madre mía Vamos a ver al Vortigaunt Esto es, esto es, esto es Venga, venga, venga Venga, 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 venga Hasta arriba el todo Si no se baja Vale, vale, vale Es aquí Es Ahí, ahí es Ahí es Esa Maravilloso Es aquí Sí, déjame Sí, si me dejas pasar Ahí Esa es Esto envenenaba, creo O sea que hay que ir corriendo Ostras, hay que ir con mucha vida, ¿verdad? Ostras No puedes ir si no vas con mucha vida Guau, que asco Sé que dentro hay un montón de vida Pero entonces No puedes ir si no vas con mucha vida O escudo en su defensa Pues vamos a buscarla Sí, hombre Yo no me voy de aquí sin entrar en mi cavernal Vortigaunt A mí que me ¿Sabes? Mira, ahí hay más En total Tiene que haber un montón Aquí Para que Te puedas pasar eso Si no te gusta el vídeo Te aguantas Pero yo voy a Entrar a mi cavernal Vortigaunt Sí, sí, sí Vaya 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 que sí voy a hacerlo Qué bonito paisaje Eh, la calma del mar Eh, ahí Ay, eso es súper bien Madre mía Creo que hermoso es todo Bueno, yo creo que con esto y con aquello ya es suficiente Con esto Con esto Energía de sobra Vámonos Vamos a por la lancha ¿Dónde la he dejado? Per se Quiero la escopeta Y la quiero ahora Mira, ahí está mi lancha Sí Ahí Párate Detente Arriba 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 Y a volar Uy, se cae muy rápido Iba a decir Si puedo pasar No, deseo Te corta completamente Venga, va Ahora por narices Entramos en la caverna Tenemos 81 de defensa De escudo Guardaré Antes de entrar Uy La hierba Como crece Un poco rápida, eh No, hay que acercarse más Y dejarlo así Más o menos, ¿no? Así pero cerca Así Un poco más cerca A lo mejor que no esté en el agua Así parece Sí Vale Guardamos Y a correr Sí Atentos a todo lo que te hay que decir Nos acordamos Nos acordamos de Freeman Estamos unidos Estados Unidos No hay distancia entre nosotros Ningún falso velo temporal Ni espacial Puede interferir Te vemos aún en Black Mesa Te vemos claramente en la cámara de Nilanz Nilanz Somos testigos de la desaparición final de Nilanz Saltas Y vemos Como superas Los obstáculos Durante cierto tiempo Te uniste a nosotros Eres uno Entre los mundos Comunión Con la esencia Vortigaunt Y ese es otro profundo misterio No más profundo Que el vacío No podemos olvidar aquellos cuyos lazos cortaste El perdón no es algo que podemos otorgar Ahí se refiere a los muertos A los vortigados muertos La misma causa Los mismos grilletes que destruir Un mismo camino que recorrer Estamos contigo y siempre lo estaremos Sin importar las consecuencias de esta lucha Nos has traído alegrías y penas sin medida Aquí estamos a la expectativa de tu golpe final A pesar de que estábamos a tus pies Dañaste el lazo mortal Que unía a Nilanz A la vida y a nosotros Ese brote de esperanza No ha muerto hasta el día de hoy Cuando los simples mortales fueron derrotados Supimos que los más grandes También caerían en el olvido Contigo a nuestro lado Un talismán Para la victoria El día de la libertad Se acerca Tu rostro radiante Oculta tu lado más oscuro Eres nuestro hermano Aunque tu mente y razón de ser Resulte en un misterio para nosotros Unos ojos en la lejanía Vigilan a través de los tuyos Oh, oh, Jima Algo secreto nos gobierna a ambos No diremos su nombre No, 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 Jima Hemos sufrido estas cadenas durante eones Y ahora La más mínima servidumbre nos parece intolerable ¿Cuántas veces nos habremos puesto este yugo Que nos asfixia una y otra vez? Que termine esta guerra con nuestra aplastante victoria O con nuestra extinción No aceptaremos ninguna tregua Tregua Nos levantamos para luchar contigo aquí en este enclave El camino que nos espera ahora es oscuro Oscuro Lo que para ti es un sacrificio para nosotros es una simple fluctuación Dios, que he pensado, eh No tememos el intervalo de oscuridad Somos un tapiz tejido con la esencia, Vortigaunt Sería lo mismo para ti si lo vieses Vieses ¿Cuántos albergas en ti? ¿De quiénes son las esperanzas y sueños por los que luchas? Si pudieras ver los ojos que ven a través de ti Las ventas en tu mente Te darías cuenta de todo lo que compartimos Somos tú, Freeman Y tú eres nosotros ¿A dónde ahora? ¿Y para qué? Nuestra causa parece perdida El mejor de los poetas lo describe así Galambakalugamá Galambakalugamá Hemos perdido todo cuanto amábamos No Esto es más de lo que nadie pueda soportar Pero resistiremos No, Vortigaunt, no La vida no tiene sentido Si no se vive en libertad La filosofía, tío Prevadeceremos Esto es más de lo que nadie pueda soportar Pero resistiremos Oh, calla, tío ¿A dónde ahora? Ah, ahora repite La vida no tiene sentido Ahora repite ya Si no se vive en libertad Vámonos Hemos perdido todo cuanto amamos Vámonos Maravilloso El Vortigaunt, cantante Pues nada Ha merecido la pena Lo vamos a dejar justo aquí Que tengo que editar este vídeo Y me da mucha pereza Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!